Así es, en este 2012, Keyen, ¿qué lo agarramos? Bueno, aparte de eso que bueno, ha sido un poco... El año pasado, 2011, pero se lo teníamos guardadito a Keyen, aquí. Yo sé, bueno, vamos a grabar esa parte, porque yo tengo musicales y tengo las misas y no puedo grabar. ¿Pensamos el año contigo? Vamos, vamos, vamos. Ok, estamos grabando. Ok, Keyen, este, nos gustaría saber cuál es la impresión que tienes de todo lo que ha pasado hasta ahora, la polémica que ha generado lo de Hugo y lo de muchos participantes, pues. Entonces, danos tu opinión y tu inquietud. Bueno, algo importante que deben saber todo y que debe saber Venezuela y que debe saber el jurado y... Oh, está hablando muy bajo, que estuvo en la voz. Estás hablando bajo, Pablo. Habla de la nueva temporada, Yoshi Canto, de este año, 2012, que ya viene. Sí. A mediados, por ahí, te avisarán. Proyectame un poquito más la voz, ¿sí, don? Ajá, dale. Proyectame un poquito más la voz porque se escucha un pelo bajo ritmo, ¿viste? Dale. Bueno, algo que deben saber es que estos muchachos... Ahora está gritando. Ay, ahora está gritando. Dios mío. Sin gritarme, porque está saturando, sin gritarme, ¿viste? Está como que saturando un pelo. Entonces, necesito que ahora baje el pelo a la presión. Ni tan bajo, ni tan alto. Ahí vemos aquí, Keyen, con su sombrero de... Pero prueba, prueba, si quieres. Lionel Ventura. ¿Cómo? O sea, una prueba ahí. No, lo que quiero es que nos sature. O sea, lo que quiero... Yo sé mi trabajo, tranquilo. Lo que quiero es que no me sature, que no me hables tan arriba, ¿verdad? Ni tampoco tan bajo. Porque entonces ni se te oye y de paso estás gritando que lo que estás es saturando y saturando. No, 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 no. Mira, los gritos, los gritos. Así no, porque si no, imagínate, tú me tienes que respetar. Yo soy la productora de acá. Entonces, tú eres el operador, espérate. Y él es la grita. O sea, tienes que respetar. Sí, pero a ver. Vamos a ver si es la balita, si es algo que está pasando aquí. Ya viene el grito, vean. Permíteme. No, tranquilo, tranquilo. Este se lo teníamos guardadito. Ciento un momento, ciento un momento para ver. Que llegue el estreno. Ok. Dale, pues. Se está moviendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Se está moviendo mucho. ¡Ya se lo dije! ¡Ya se lo dije! Ya se lo estoy diciendo, ¿vale? ¡Dios, dile! No, pero es que yo me estoy calando lo tuyo por culpa de él, ¿vale? No, bueno, pero entonces baja, brother. Baja, baja y ven a hacerlo tú con él. Ya baja, ya baja. O sea, pareciera que no supiera hacer televisión en esta broma. No, pana. Ya llega un momento que uno como que le anda gritando todo el tiempo, pateándolo, pana. Si quieres baja, entonces... ¿Me tengo que ir? ¿Cuándo? Bueno, brother, yo tengo la culpa que él no se pasa a lo que estoy haciendo. Yo no lo voy a ir a ver. Si te estoy diciendo, si te estoy diciendo que le estoy poniendo la balita, que le estoy aquí, que el tipo todo está proyectando, que el tipo me está bajando. No, no, no. Tienes que decirle lo que te estoy diciendo ahí arriba. Se lo estoy diciendo. No podemos estar parando acá en cada momento. Yo tengo la culpa. Voy arriba, voy arriba. Porque pareciera que no supiera hacer televisión. ¿Y entonces? Ay, Dios. ¿Cuántos años tienes trabajando tú aquí? Yo no sé quién eres tú. Hermano. Tú me dirás. ¿Tú me dirás qué? ¿Tú me dirás qué? Ay, papá. Sí, es la respuesta. Vamos a grabar. Empezandito el año, papá. ¿Tú le estás preguntando cuánto tiempo tiene en televisión? Porque no sabes el trabajo. Claro que sí lo sabes. ¿Tú lo sabes hacer? Parece que lo que quiere es agarrarme, entonces. ¿Tú lo sabes hacer? Tocarme y eso. No, yo no te quiero agarrar. Ahora si tú quieres que yo te agarre, yo te agarre. Parece que no sé. Eres ambidiestro, sigue el halo. Eres ambidiestro, sigue el halo. Eres ambidiestro, sigue el halo. Sigue el halo, sigue el halo. Vamos a grabar, pana. Mira, vamos a grabar, por favor. Vamos a grabar. Si me quieres agarrar, buscate un halo. Ay, ya, qué bien. Ya está listo, me cayó frutero. Se ve cómo han mejorado día tras día. Y eso es gracias al trabajo que hemos realizado en conjunto desde la gala 1, en la que tenían poca experiencia o tal vez cero experiencia. Se ha visto el cambio. Se ha visto cómo se van convirtiendo en artistas, se van haciendo... Ay, mamá, las manos. Cebolla en coco, papá. Ay, mamaita. Puro perro. Ya. Vamos a ponerte la bolita. Tú estás hablando de este lado, vamos a ponerte la bolita. Dios mío. Se le van a salir las lágrimas al cebollero. Puro perro caliente. ¿Estamos listos? Dios mío. Dime, dime, dime. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro. Le va a salir una lágrima del cebollero. ¿Estás escuchando allá arriba? Ay, Dios. Ya, ya, que llegue, me está rozando, espérate. Todo el tiempo que tenemos aquí perdiendo el tiempo, ¿vale? Yo me lo tengo que llevar a él, ¿vale? Dile, pues. No puede ser. Por favor, ¿entonces? Yo no se lo dije. No, no se lo dije. Pero termina, habla bien, pana. Termina, habla bien, bro. Allá arriba me quieren botar. Se me va a sacar. Mira, yo no voy a pelear contigo. 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 Vamos acá, hermano. No, yo no. Vájame la mano. Yo me tengo que ir. Mira, vamos a hacerlo. Mira, vamos a hacerlo, mira. Me estoy agarrando. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque tú tienes que estarle sonriendo a todas las cámaras. ¿Qué locura, ok? Ay, que bien. Ay, me está malvado. Te teníamos guardadito. Pero en este 2012 con todo. Caíste, malvado. Dios. Bueno, y a la próxima.